Hola que tal, muchas gracias a todos, muchas gracias a Mauricio por la oportunidad que nos han brindado y bueno nos vamos a reaparecer nuevamente el próximo 4 de septiembre nuevamente en el Stakehold Center y bueno vamos ahora por una gran oportunidad por el campeonato mundial plata del consejo mundial muchas gracias Mauricio por la oportunidad y bueno vamos a ir a dejar todo arriba del ring vamos contra un compatriota igual mexicano Eduardo Ramirez y bueno no es cualquier peleador y nosotros nos estamos preparando para para traer la victoria a casa y nuevamente aquí presentarnos en un martes de café pero ya como campeones mundiales plata muchas gracias por todos a todos los medios y bueno a Mauricio nuevamente por la oportunidad de nuevo estoy honrado y es un placer trabajar con Isak Cruz Jr. así que llegando a septiembre 4 en un mega card en los angeles en el Staple Center ahora conocido como el Cripto.com Center pero siempre conocido como el Staple Center así que probablemente es una de las peleas más importantes que Isak ha tenido porque necesita beat Eduardo Ramirez para llegar a ese siguiente paso en el título mundial así que quiero agradecerle a la WBC Don Mauricio Suleman por esta oportunidad y creo que el pitbull habla por su estilo de la forma que él lucha es pura mexicanos si quieres correr puedes correr y hacer mal peleas pero si vienes a luchar es un placer estar aquí con el WBC y estar aquí con el WBC y estar en el S.S.P.S. y Chips es siempre un placer gracias a todos gracias a todos gracias a todos